¿Qué pasa con el gobierno de la Argentina? ¿Cuál es el plan de lucha? Pueblada. Pueblada significa el pueblo movilizado en la calle, pacíficamente, pero masivamente. Durante todos esos años cuando hicieron la indemnización a Repsol, los canjes de deuda, el pago de los juicios en el CIADI, el pago al Club de París, al Fondo Monetario Internacional, no convocaron a ninguna consulta a la población. Y ahora proponen solamente discutir la deuda con los fondos buitres. Lo que nosotros planteamos es que debe haber una comisión que investigue la deuda, integrada por el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, para concluir que no hay que pagarla y que esa conclusión de no pagarla sea refrendada por un referéndum popular.